¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es una plataforma? ¿O no? ¿O siempre tengo que llevar esto? ¿Es el PMZ? No parece que ocurra nada aquí. Voy a intentar subir arriba. Por seguro... Bueno, exactamente. Yo estoy empezando. No. Mi paso no es. Yo soy elье con eso. No les voy a seguir ahora. Tengo quienes voy a ir cerrada. Gracias. ¡Coronde yo invito al 메�ac fuel! No sé para qué sirven, porque no me lo han explicado Pero solo sé que son mías ¿Y ahora qué? Ese Kronos ¿Y ahora qué? Porque el tutorial se acaba aquí Ah, vale, no, que es un botón Vale, no he dicho nada Claro Lo estaba haciendo al revés Estaba dejándolo pulsado, pero no Vale, ok Ok, ok, soy un genio ¿Qué tal el vigil? De puta madre, mañana lo seguimos Mañana lo continuamos He estado farmeando Tengo el set de oro entero Falta comprar alguna cosilla más La verdad es que se nota Sobre todo el arco de oro Se nota un montón Así que mañana Iremos en plan destroy Así que mañana iremos en plan destroy Vale, ahí como pasarse el nivel con tiempo Con todos los coleccionables Y sin que te peguen Ok Casi me ha quedado en plan destroy Casi me ha quedado en plan destroy No puedo salir En la segunda partida del vigil ayer Me he dado rabia Pero tenía labores que... No, no pasa nada, Henry Si, este planteamiento me recuerda un poco a móviles ¿Qué tal Miguel? Este planteamiento me recuerda un poco a móviles Con el tema de unos pocos coleccionables Un nivel pequeñillo Bueno, ahora parece más grande Lo que no nos han explicado mucho tampoco De qué ha ocurrido Bueno, aquí hay plataformas invisibles Las siguenensemble No, es algo вполне O sea, hay algunas noticias De las siguen Sólo así De la urho No tengo De la urho No tengo Tienen que improvedar la partida de la esta Beivernal. No se para qué se sirven, pero es una fine. ¡Dirs de la superficie! ¡Tienes que estaría todo en mi casa! ¡Dios! 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 ¡Hasta ya! ¡Oh, qué planos! ¡Los son! ¡Los llenos! ¡Se hanединido! ¡Qué tengan! ¡Suscríbete! ¡Pues el camino de que estén pesados en el sitio! ¡Nosotros estamos en esto! ¡Pues el camino de la barra! ¡Vamos allá! ¡Nos vemos! ¡¿Por cierto?! ¿Y has ido a esto! ¡No he llegado! ¿Puedo llevar la bola grande o no la tengo que llevar? ¿Subirás el máximo? Me gustaría subirlo un día. El máximo de Play 2 me gustaría mucho, de hecho, subirlo. Ah, plataformas fantasmas que se mueven solas. Ok. Vale, curioso. Me gusta. Bueno, al menos que el juego no se ve nada mal, ¿eh? Pensaba que se vería bastante peor que en otras plataformas, pero está bien. A ver, vamos a colocar las plataformas otra vez dentro. Vale, entonces esto cambia. Y tengo que traer esta de aquí. ¡¡¡¡Less leaves!! ¡¡¡¡Y isso!! ¿Puedo hacer un update del Tsushima? Eh... No tengo la Play ahora. No puedo jugar un update que no tengo. Podría pedirla y tal, pero por jugar a un modo online un poco insulso paso. ¡NO! ¡Oh! ¡Ah vale! ¡Oh, no! No, no. No está mal, ¿no? Al final es un modo gratuito y tal, el de Goso Tsushima. Pero... No creo que aporte realmente nada más allá de alargar un poco las olas del juego. Aquellos que se han quedado con ganas de más. ¡Joder, tío! ¡Si es un normal, eh! Con lo cual... No, tío. ¿Qué tal, Luendo? No. ¿Qué tal, Luendo? ¡No! ¡No! Pero muévete para el otro punto. Ahí está. Vale. Eso es lo que me faltaba. Un juego de plataformas y puzles. No está mal, ¿eh? Especie de culo a Wall. Pero más tecnológico. ¡Mierda! ¡No! O. Pero no, es algo más fácil que se mueve esa plataforma. Tengo que ir en forma de rueda. Lo que soy de 미ña, ¿o? Sí. ¡No! Lo que mi compañero creo que se ha muerto con la droga del...! ¡No va conmigo! No es una vela de vuelta tan en el cuerpo. No es una vela izquierda. Vamos, va... ¡Ah! Claro que hay que hacer. ¡Oh, no! Casi diez gigas de update, joder. Si que trae cosas nuevas, ¿no? Oh, no, me han pegado. Estamos probando un juego nuevo. Me parecía curioso y quiero ver cómo evoluciona el juego, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de planteamiento de niveles me recuerda un poco a un juego de móviles. Es un aro, ¿no os dais cuenta? Yo estaba pensando en lo del culo, ¿a que sí? Llevo un tiempo diciendo que quiero traer el culo a Wall al canal, ¿eh? Pero yo creo que no seríamos nadie, ¿sabes? Si pones el culo a Wall, yo creo que somos dos personas. ¿Qué tal, chicas llamas? Sigo sin saber para qué sirven los coleccionables. Los estoy cogiendo por inercia. Tengo un síndrome de diogenes digital que me dice agarros, tío. Vale, se van rompiendo cosas también. Aquí supongo que tendré que tener cuidado, ¿no? A la hora de romper, ¿o no? Porque a lo mejor si rompo demasiado luego no puedo subir. ¡Ja, ja... ¡Ja, ja, ja... ¡Eso es un juego de una pelota antigravitatoria, por así decirlo, porque no hay gravedad y caminas por cubos, literalmente, por cubos, 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 por cubos. ¡Eso es un juego de una pelota antigua, por cubos, 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 por cubos. ¡Eso es un juego de tortilla! ¡Como era mi banda sonora de los videojuegos?! ¡No tengo una banda sonora! Parece que os pesliteros y déisen que corran vidas a la compra!!! ¿Estas mierdas están bien? ¿Estas mierdas están bien? ¿Estas mierdas están bien? ¡Ya comiste! ¡Sí, claro! Esto es un punto de control, por lo que parece. Por si me mato, supongo. Vale. ¡Suscríbete! ¡No! A ver, no te lo haré. . Cier. Me ha quitado vida. Me ha quitado un cuadro de vida. ¡No se me ha quitado vida! No! ¡Esto es que el mar se sabe que va a ser muchísimo mas? ¡Esto es lo mismo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡G 버무� ли a Jengel! ¡Mierda que se siente el juego! ¡No, no! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡Mira! ¡Oh, antes! ¡Hemos cargadito! ¡No lo sabía que me estaba en esta parte! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos que están en cuenta! ¡Suscríbete mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Dete! ¡Nos vemos que se ha instalado! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Qué pasa si no lo has hecho? No es imposible que he llegado. ¿No lo has llegado? ¿No lo has llegado? ¿No lo has llegado? ¿No has llegado? ¿No he llegado? ¡Pero pues, no he llegado! ¡Suscríbete, les dios! ¡Nos voy a hacer un botón! Ahora estoy feliz. Estoy feliz con poco, tío. Es nuevo este juego. Sí, es un nuevo juego de plataformas. Que estamos probándolo. Para ver qué tal está. ¡Oh, que me mato otra vez! ¡No me jodas, tío! Por favor. Bueno, no me mato. Me quito un cuadro de vida, ¿no? ¡Ah, mira! No ha aparecido aquí, pero con mis coleccionables. ¡Mierda! Me equivoco de otro. Sí, los tengo. Ok. Me ha quedado nada de que me maten. ¿Qué tal? No eran muy buenas. ¡Ay, que me matan aquí! Estoy intentando moverme, pero... Me pillaba la madera. Ya está. El bicho es un armadillo, tío. ¿Qué tal, tío? Me recuerdo el juego de armadillo, no sé cómo se llamaba, de Nintendo Switch, era. El Nintendo era un juego de armadillo. No era un juego de armadillo, tío. No. No me caigo. No sería un juego de armadillo. O sea, los de los de los... ¿Qué se acalmó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¡Aquí está! ¿Qué tal, Benjamin? ¡Hostia, la cantidad de poder que me han quitado! ¿Algún día jugarás al wakamelee? Sí, lo tengo comprado, de hecho, con intención de subirlo algún día. Si me matan el nivel desde el principio... Vale. O sea, no guardo el coleccionable. No. Si me matan el nivel desde el principio, encima pierdo... ...energía de esta que no sé ni para qué es. Ok. ¡Ah, el Dino Rolling Western! Bueno, pero es diferente ese, ¿no? Pero sí, también era un armadillo, claro. Vale, vale. No me acordaba, igual decías. Pero sí, 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 cierro, ¿no? El otro coleccionable estaba aquí escondido. ¿Puedo ir inteligente? ¡Ah! No. No quiero el cuerpo. Venga, no voy a ir. ¿Un nuevo poder? ¡Eso, no voy a morir! ¡Ah! No voy a morir! No voy a morir. Ah, no voy a morir. Ah, así que, supongo. Pero no voy a morir. ¿Tú podrías hacerlo? ¿Puedo hacerpenos el fallout? No creo. Con todo el tema de copyright y tal... ...Jugar a fallout... ...en Youtube es complicado. Mira que hay fallouts que me gustan. Fallout en New Vegas es una pasada. El fallout 3 está bastante bien. Pero... ...es que... ...luego son todos problemas, tío. ¡Ahí lo que voy a hacer! ¿Qué le ha pasado a la cámara ahí? Tiene un grave problema. Mira, pero yo quiero ir... Ah, vale. Mira, pared. Este volumen no está demasiado bajo, ¿no? Ni nada. Que a lo mejor está un pelín bajillo. Antes parecía más alto, pero ahora no. Ojo, ya van de unos pocos niveles y va guay, ¿eh? ¿Qué le puedes hacer? Pues deseo que me expliquasen para qué sirve lo que cojo. Claro que si es un pelín bajito. No hay... ¡Pero que el jugo se va a ayudar a que el jugo se vea bien! No hay... ¡Pero que lo va a ayudar a que el jugo se va a encontrar! La pregunta que te pareció en la X13 Sentinels, a mi me parece una obra maestra, una de las mejores Visual Novel que he jugado en mi vida, y uno de los juegos de la escaneación, me parece una puta pasada de principio a fin, y algo que no se va a volver a repetir. Es una lástima que ese género sea tan de nicho, tan 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 de nicho, porque es un juego que realmente lo merece, merece todo y más, coño, cada vez es más grande. ¿Esto qué es? Ah, vale, es un teletransportador, bueno, una tubería, básicamente. ¿De qué va el juego desde Lanzálaros? Pues somos un armadillo y no sabemos qué pasa exactamente. Pero la historia no... es un poco confusa. Y la verdad es que de momento no hay mucha historia. Ah, no hay nada. ¿En serio? Y bueno, vamos por niveles, saltando, recogiendo cosas que no sé para qué son, pero de momento está... está bien. No hay ninguna genialidad, pero... resultó. El primer coleccionable... Subirá a Shaq Boy, por supuestísimo. De Play 5 vamos a subir todos sus exclusivos. Bueno, exclusivos entre comillas, ¿no? Porque muchos salen también en Play 4. Menos el Spider-Man. El Spider-Man no me interesa. Curiosamente el Spider-Man será el que más audiencia tendría de todos. Pero no, es que no me interesa el juego. Lo va a subir mucha gente por internet. Si os interesa el Spider-Man, pues seguramente haya gente que pueda aportaros algo más que yo. Yo solo jugar cosas que me llamen mínimamente la atención. Ah, pero ¿jugas a este juego tan raro y no juegas al Spider-Man? No me gusta el Spider-Man, tío. Y yo juego a casi todas las plataformas que existen y existirán. Algunos mejores, algunos peores, pero hasta que no lo pruebas no lo saben, ¿no? Pero a lo que me refiero es... Solo jugar a juegos que me llamen un mínimo que... Que yo crea que me lo pueda pasar bien y pueda transmitiros esa sensación a vosotros. Si yo creo que con el juego yo no os puedo transmitir nada, Yo lo recomiendo siempre. Verlo en el canal de otro youtuber, otra persona que lo haga en Twitch, en Facebook, donde os apetezca, en serio. O sea, no quiero subir un juego por subir, porque eso se transmite también. O sea, si yo estoy jugando un juego por jugar, eso es algo que se ve. Es algo que se nota, ¿sabes? Y si no tengo nada que aportar, pues prefiero no aportar nada. ¿Habrá mucha gente que le ultra ilusione al Spider-Man? A mí me da igual, sinceramente. Voy a subirle un poco el volumen, que yo creo que está algo bajo. Lo he subido un poquito, ¿eh? Si me ha pasado, decidme. Venga, manda. Que vaya bien el vicio. ¿Ya terminaste el vigil? No, claro que no. Y en el vídeo anterior lo digo. Que no, que le damos un día de farmeíto, guapo. Y mientras, pues un poco de relax, que siempre viene bien. A ver, ahí acabo llegando. Vale. Lo que no sé es si esto será algo. Como tiene un tapón de madera, a lo mejor lo puedo romper. No, no puedo romperlo. ¡Mierda! Bueno, me puedo volar. ¿Cuánto crees que saldrá Bayoneta 3? No lo sé. Al vigil puede que le falte incluso dos directos, ¿sabes? A no ser que nos vaya muy bien en el directo de mañana. Que no lo sé. A ver, la verdad es que la fuerza y la defensa le he subido una barbaridad. Y he subido como 30 niveles. Pero bueno, los niveles no te aportan ni daño, ni vida, ni te aportan nada. Más allá de talentos. Pero he pegado una rico farmeada. Y todavía me queda poder comprar la espada y el hacha para probarlas. Pero me he comprado el arco, todas las piezas de armadura, y las he mejorado todas a más seis. Que es el máximo que puedo dispararlas yo ahora mismo. Y la verdad es que se nota. Me quitan mucho menos. Muchísimo menos. Y yo quito bastante más. Y yo quito bastante más. ¿Para qué? No sabía ni idea de que saliera una buena. Más aún, Zwarith. O sea... O sea... Odin Esfer, la historia es como, yo qué sé, leer un cuento infantil al lado de 13 Sentinels. En mi vida he visto una fumada tan grande como 13 Sentinels, pero que al final te lo explica todo al dedillo y de forma perfecta, además. Uf, está muy bien, ¿eh? El trabajo que han hecho con 13 Sentinels... ¿Has visto Full Metal Alchemist, las dos series? La antigua y la nueva, entre comillas, que ya no es tan nueva, ¿no?, a día de hoy. Sí, algo de encima le han puesto hoy el multijugador. Pero yo ya no tengo la plena. Tendría que pedirla y para ese juego no lo voy a pedir. ¡Ah! ¡Ah, claro! Me he caído, creo. Por eso me han pegado, ¿no? O no, me he caído unos pinchos. Creo que han sido unos pinchos. Me pregunto si habrá voz. Digo yo que sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gustó una función? Está Markus-5. El mundo 1. La hexágica de 27. Tengo un plantamiento muy común. Todo el mundo y los niveles… He conocido de mis mundos. ¿Tiene que tener un vistazo para chile? Hohoho, ¿no? Resolver ecuaciones diferenciales. Al que no vamos a ver nunca en la vida, es un trabajo irrepetible. No me he enterado, gracias. En Trece Sentinels, Arturo. Trece Sentinels es uno de esos trabajos raros. Incluso el creador dice que no sabe cómo le dieron el visto bueno para hacerlo. Es algo que no cree que se pueda volver a repetir nunca. ¡Solo, para mí, me dejo la boca! ¡Solo, para mí, me dejo! ¡Ah! ¡Irrec. Yo he leído! ¡Es la intención de hacer algo, Sola. ¡Por Argentina, estamos cazando! ¡Ohe! ¡A el mismo lugar! ¡Increíble! ¿No sabes que esto? ¿Que? No puedo creerlo. Es algo que me mola. La cámara la puedo mover como me apetezca. A cualquier dirección y a un montón de distancia. Sin que la afecte a rendimiento. Es algo que la verdad es que con Mario echamos menos. No te deja moverla hacia ninguna dirección. Por cierto, no quiero tener necesidad de ningún tipo, pero me comentó un colega que Sony Latinoamérica sacó un video de Assassin's Creed Valhalla jugando en un Xbox Series X. ¿Eso es cierto? Es cierto. Pero eso se hace mucho, ¿eh? También hay videos de Xbox que los han sacado jugando en una Play. Eso no es nada nuevo. La gente está... ¿Ves? Eso se me ha olvidado comentarlo por Twitch, Enric. Se me ha olvidado comentarlo. La gente está echando bastante fuego al asunto. Y es algo de lo más común. No es la primera vez que a Sony o a Microsoft se les ha visto con imágenes, por ejemplo, de los botones de sus mandos encima de un trailer, ¿sabes? Se ha hecho siempre. Hola, joven. Oh, por fin texto. ¿Jugaste con el orbe pristino, verdad? Tu pequeña diversión tuvo consecuencias. Ya no hay orden. Solo queda el caos. Ah, ya está. ¿Jugaste sin creer Valhalla? No. A ver, sin creer Valhalla no lo jugaremos. Oye, ¿cómo subo allá arriba? Hemos sido engañados. ¿Has subido ya? ¡No, no he subido! Bueno, una parte sí, pero la otra no. Venga, Zugari, tío. Un placer. Ves, 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 ves. Ahí me he subido. Por aquí. Hay que me caigo. Me caí. Me caí. Mierda. Vale. No continua. Ya tengo uno de los que comenzamos a hacer un Sense of the World. ¡Vas a darle del footprints! Quiero contarle mucho una pequeña con el ant sled. Que tendréla diferente a la primera serie. Perfecto. Lo arroche de cada una con elếquil. ¿Puede haber certeza en el decreto classificado? No se quiere. Buenas grandes. Arriba, después de las rodillas... Está muy abiertas. Humbre, pero me por favor, si vin Words... ¿Ese don pito pocho me parece extraño? Pero la gente ya... empieza a soltar mierda por soltar. ¡Si no te preocupes, Sentry! ¡Es cierto! El gameplay de... Asus Inc. Valhalla, de la página oficial de Play, es el video de Xbox. Está movido en una Xbox Series X. Pero bueno, que espera que se vea más o menos igual, o exactamente igual. No creo que haya una gran diferencia. ¡Genial! Aquí está el nivel interior, es tan interesante... Hace tener un nivel también para la gente. Estaba en el mundo de la panología, sino para После de la Bana de la Bana. ¡Como hay un todo! ¿Comprendo a cada 1999 a todas mis amigas, o sea, lo que ocupa... Puedes matar a cada país que me das o no tiene. ¡Puedes! ¡Y pones! ¡Es mejor que no, no se hagan las %1! ¿Vale, qué haces? ¡Sí! ¡Esta es un poco de cuidado! ¡Ay, no me parece sí! ¿Qué pasa? ¡Este es el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo! ¡Aquí está! No tengo ninguna venta en que se busca. ¡Es pretendida que no! ¿En esa venta hay que activar estas dos? ¡La venta ya! ¡No se puede hacer nada de nuevo! o si que tenia que ir por el otro lado estoy volviendo hacia atras ahora o no vale me lo he pasado el nivel crees que saldrá en solico adventure 3 espero que si jugarás mario kart home circuit no 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 eso no me lo compro donde lo juego yo no tengo espacio para jugarlo en mi casa no no tengo hueco no tengo hueco de jugarlo en mi casa pero ni de lejos ni de lejos yo luego jugaré a ver si el multijugador ya contarás a ver qué tal ya contarás a ver qué tal el multijugador que tiene a ver, tiene buena pinta realmente el multijugador lo hablé con un colega esta mañana que deseamos un remake de que es barca joder que es barca no va a pasar ya intentaron ojo el remaster y se supone que hicieron como un estudio de mercado y sega dijo que no que eso no no iba a ocurrir que eso no iba a ocurrir entonces yo no contaría con ello realmente no lo sé pero yo no contaría con ello ¿ha vuelto a bugar el juego? no, simplemente me he caído a la vez que a la vez que lo he completado me he caído mierda vas a jugar al Thorfly lo tengo en PC desde que salió pero está muy verde tío ah, no me puedo subir ¿por qué no puedo? si son verdes no puedo solo puedo los que tienen ojos apultadas no, 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 no no, no, no tenemos nada ¿es el que hace? si son verdes hay un nuevo en la venta es un nuevo elegido ¿qué es el nuevo juego? no, no, no es el nuevo juego no me puedo en la venta no yo no 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 lo no ¿Puedo jugar a Super Mario 3 de juego? Claro. Igual que hemos estado jugando al Galaxy, al Sunshine... Tenemos pendiente el Mario 64. Y ya lo jugaremos. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué opinas de Hades? Es que no me lo he descargado, tío. Es que tengo miedo de engancharme. Estoy enganchado a demasiados juegos, tío. Lo digo de verdad, ¿eh? Estoy enganchado. Estoy enganchado demasiado. Demasiado. Mucho. Y... Hay muchas cosas que van a salir ahora. Entonces... Solo me falta engancharme un Rock Light de estos infinitos. Que encima tengan... Es que... Lo traigo al canal, no lo traigo al canal, me lo compro, no me lo compro... ¿Qué hago, tío? No, no. Es que es mucha cosa, ya. No sé, ¿eh? No sé... A lo mejor el día menos pensado cojo y lo subo, ¿no? Digo, a tomar por culo, ¿sabes? A la mierda. Pero... No sé, yo no contaré nada. Es que no lo sé. ¿Cómo puedo decir que estoy enganchado? ¿Como digo, con los slots, o pongo los coches a correr y continúo yo y me quedo en casa? ¿Role la pata? ¿Role el nombre de los otros? ¿Puedo robar estos tres? ¿Supira un viejo? ¿Sabes? ¿Puedo subir mucho...? ¿En verdad? ¿Puedo jugar al Destiny? ¿Por favor? ¿Puedo robar well? ¿De verdad? ¡Es una lucia de ultimate! El Hades es un roguelike. Al mato no es un roguelike, es un juego de estos infinitos. de morir y volver a empezar, morir y volver a empezar morir y volver a empezar vean te da la idea como el binding o Isaac un poco, pero diferente ¡Ey! ¡Se ha salido! ¿Por qué se ha salido? ¡Se ha bugueado! ¡Ahora no puedo volver! ¡Ven! ¡No para de entrar! ¡Salir! ¡Entrar! ¡Salir! ¡Entrar! ¡Madre mía! ¡Eso es el dios de los bugs! ¡Dar que los bugs se acerquen a mí! ¡Muy bien! ¿Te pillaste a su marido Capcom? ¡Sí, lo tengo pillado! ¿Desde que lo hablamos, me lo pillé? Y todavía está pendiente de traerlo o no traerlo ¡ Vay a! ¡George! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete! Sabes que noramiel te había vuelto y te decía chico. Esa es de los cuchillos. En el momento en no se vea que no hay ningún tipo de mecanismo, pero hay que haber ido a menos de los cursos. Es el rabbits que te reconcile por eso, pero estamos viviendo. Entonces, no es el punto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ese es el punto al final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De que le estás esperando que fueras para encercerse? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Uh! Ahí estaba. Sería. Que ruso dentro de la humanidad. Ese bien, amigo. No hay nada más para terminar con esto. ¿Es como los dumサílos, pero ahora los juegas para14? De acuerdo ya. ¿Puedo subir ese entonces el Hades? ¡Qué cabrón! Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, porque realmente hay tiempo. Por la semana de juegos de terror que vamos a hacer en Halloween, que vamos a subir el Remoterez, el nuevo que ha salido. Vamos a subir también... El Little Hope. Y había uno que tenía buena pinta. Que es una mezcla de... de Cyberpunk y Lovecraft que vimos por Twitch ayer. No me acuerdo el nombre, tenemos que mirarlo. Y también quiero traerlo al canal, lógicamente. Así que... Mezcla de Cyberpunk y Lovecraft, ¿eh? Así en plan de misterio, de terror, de investigación. Tiene muy buena pinta. Otro indie, vaya. Pero que pinta guay. Te haré una semana de terror, que haremos una semana de Halloween. También trae una semana de terror y misterio. Y la semana de Halloween, aparte del Pumping Jack, también. El 23 de mayo, que es este medieval de Halloween. Que es este medieval de Halloween. Y no sé qué, por favor. Bueno, lo puedo seguir adelante en la noche deisiniado. No tengo la idea que te preocupes. No te preocupes, pero no quiero estar segura. Lo siento, pero no sea mejor que te preocupes. Quiero que me despegue a mi Playstation. Perdón, lo siento, por favor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es lo que digo! ¡Como esta! ¡Muy bien, gran succé! ¡No me he�utado! ¡Nos vamos a pagar! ¡No me da pecado! No hay ninguna consola que gane la generación. ¡Suscríbete! ¡No nos vamos a ver... ¡No creéis que podré venir! ¡Eso es lo que hay que valorar y ver! ¡Bien, no! ¡Y si bien! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Aquí es lo que hay que hacer! ¡Sí, chica! ¡Ah, y claro! ¡Tengo que moverlo! ¡Claro, tío! ¡No puedo! ¡Los ojos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¿No se lees? ¿De acuerdo? No se lees. ¿Qué es lo que te estáis escribiendo? ¿Cómo se te hace? ¿Qué es lo que estáis escribiendo? ¿Cómo se hace? No sé si estoy escribiendo algo que está baneado por Youtube. Ni yo puedo verlo. Pero no estoy leyendo nada más. Ha sido la canción del Kojima desde que salió. Por eso, muchas gracias por esos 200 likes enormes que salieron, de verdad. Ya, muchas gracias por vuestro apoyo. Os dijeron desde Microsoft que los juegos de Bethesda saldrán solamente en Xbox. Eso ya lo hablamos. Pero también dijo Phil Spencer que se valoraría... Mira, por ahí hay un boss en el siguiente nivel. Que se valoraría depende de qué juegos y si saldrán todas o solo en las consolas de Xbox. ¿Cuál es el juego de este año que más me gusta? Es que es complicado. Es complicado. Hasta que no monte el vídeo, tengo que valorar muchas opciones. Porque hay muchos juegos de este año que me flipan, me encantan, me parecen la polla. Me parecen buenísimos. O sea, no puedo superar unaeledad en un juego. Pero antes he estado contando que he estado organizando un poco las listas de reproducción y tal, actualizando otras. Y... Y llevamos 99 juegos pasados en el canal, ¿eh? 99 contando DLCs, obviamente. Pero bueno, que el DLC no deja de ser un juego. Pues es una expansión. Y hablamos de... ¡Mierda, aquí no puedo subir! ¡Mierda! Hablamos de un DLC como podría ser el de Three Houses, que tiene su propia campaña. O... Había otro más. El otro DLC... No me acuerdo de cuál era. Hablamos de cosas grandes. Y es que nos hemos pasado en 99, ¿eh? ¡Una burrada! ¿Cómo me he parado a pensar yo con 99 juegos cuál es lo mejor que me he pasado este año? Que sí, hay juegos que son antiguos, lógicamente. ¡Eso es obvio! Pero todos son de este año. Pero aún así, tela, ¿eh? ¿Subirás Metroid Prime? Quiero subirlos todos, ¿sí? El número 100 es este. No sé si esto no lo terminaremos. El número 100 probablemente sea el... El Vigil de Longest Night. Esto lo estamos probando y de esto... Ahora sé que es lo que hablamos hoy y de esto no hago serie. O sea, no está mal, pero... No importa... No tiene historia. No tiene nada. Me parece súper extraño. O sea, es entretenido. Si te gustan los juegos de plataformas... Y poco a poco se van superando... Se van afrontando nuevos retos. Se va haciendo un poco más complicado. Se añaden mecánicas nuevas y tal. Pero... Pero... Pero no va de nada. O sea, no... No... Va sobre... Va sobre nada, ¿sí? ¿Sabes? Yo acabo de hacer esa pregunta. Deja. Es un próximo video. No se como... No se como... Que lo siguen buenas. Pero... Que lo siguen sin.... No... No te leo. No te leo. Más allá de que me preguntas si lees. O sea... Es un serio. No os lo puedo hacer. ¿Puedes marcar o no? Lo siento... ¡No me sale nada en un comentario raro! A ver, no me sale nada en el video... No sé, entonces... ¿Vamos a jugar retro? ¡Ya jugamos hace poco! ¡Que nos pasamos Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario, el jogo, el game de Fortnite, y muchos juegos retro! Pero... dais, sí, Mario Galaxy es retro, pero también Mario Sunshine, por supuesto... ¡Estamos explosando! ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Vos supongo que te cuento el juego? ¿Cómo estás? Tiene 40 niveles. A lo mejor es el número 100. ¡Hay algo que obtengo en la zona! No lo sé. ¡Hostia, que me han matado! A lo mejor no, porque me matan mucho. A ti no te saludo, Cristina. No te he leído. No puedo saludar a la gente que no lo puedo leer. Hola, Cristina. A mí no me salidas tú, Cristina. No te salgas, Cristina. No te salgas, Cristina. No te salgas, Cristina. No sé si te dais cuenta, pero somos doscientos y pico personas. Vamos hablando, voy jugando. Intento leer, pero no se pueden leer el cien por ciento de los comentarios. Ah, si no os saludo no es porque os odie. Es porque no os he leído. O porque no me habéis saludado a vosotros. Obviamente, si venís pidiendo un saludo, pues probablemente os ignore y no os salude. Por eso es... no sé, es sentido común. ¿Qué sonido que es este? Es un juego que tiene un planteamiento bastante de móvil, Patras. No está mal. O sea, los desafíos se van presentando bien. Pero es un juego de plataformas sin historia. Hay un armadillo. Y un compañero suyo que no sabemos qué es. Ya vemos los... Que tocan un huevo ancestral. El amigo, llamémoslo X, se lo esnifa. Y se convierte en un ser malvado. Entonces nuestro amigo el armadillo empieza a coger... Eh... Cosas del suelo. Mientras avanza por escenarios. Hasta llegar a salvar a su otro colega. No lo sé. Entonces el planteamiento es jugable. Está guay. No me desagrada. Pero... Llevo una hora jugando y no sé de qué va el juego. O sea, te podría decir que consiste en lanzar aros. Y a lo mejor tendré razón, porque no lo sé. No, 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 no. Si sigo jugando es porque me parece entretenido. Pero... Pero no sé qué estoy jugando. Salvo no sé qué va. Vaya. Podría ser un armadillo como podría ser un triceratops. ¿Sabes? No... La trama sería la misma. Aquí con un triceratops tengo que reconocer que... Ganaría enteros el juego. ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Pero no puedo ganar! ¡Suscríbete! ¡Se ve también! ¡Nos vemos 300 personas! ¡Ayuda! ¡No lo sé! ¡Nos vemos! ¡Pero no lo voy a probar! ¡A mí no me convencen! ¡No me convencen! ¡No me convencen! ¡Pero lo vi un día! Estabas jugando un juego de la petanca, en directo, en el que te creabas tu... ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Tu propio personaje! ¡Ah! Y lo tenías que entrenar y tal... Iba subiendo stats... Y conseguías dinero... O sea, que hay simuladores de petanca, ojo. Yo lo sabía. Y las cosas que descubre uno. Y me vi un buen rato, ¿eh? O sea, no sé por qué, pero me quedé viéndolo. Y dije, ¡Hostia puta! ¡Un juego de petanca! Tengo todos los coleccionables, ¿no? No, no. ¡No! Ok. No. No. Ni idea, pollo, tío. Envíame un privado por Twitch, pollo. Yo siempre lo leo. No sé por qué YouTube no te deja escribir. No sé, a lo mejor el nombre del juego está metado. A mí me pasó hace unos días que no sé por qué intentaba crear un directo y el directo no se creaba. Supongo que fue por alguna palabra que YouTube lo interpretaba como que eso no se puede escribir. No tengo ni puta idea. Y fui probando títulos hasta que al final se creó el directo. Pero estuve como 40 minutos creando directos y el directo no se creaba. No se creaba, ¿eh? Le daba todo, ponía las etiquetas, ponía todas las cosas, le daba... ¡Mir mate! Pues le daba todo, lo hacía todo y cuando le daba a crear y se me iba al directo me salía un error y no había nada. Así una y otra vez, una y otra vez. Y yo, ¿qué es lo que ocurre? No me dejan publicar un directo, tío. ¿Vas a subir el DLC o Nioh? Me da pereza absoluta, tío. Tío, no te lo voy a negar, mira que me gusta. So cool. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? Prefiero un Sonic a Petul 3, Pablo. Y esta oscuridad no es solo algo malo, también es un amigo. Dejame ayudarte. ¡Muéstrame los cristales de energía! ¡Puedo canalizar su energía y abrirte el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Noοιπόν! Tienen que kook Ah, que horrible. Lo mismo... ¡Oh, el mundologic no piensa! Y lo último. ¿No está disponible en físico? Sí, sí que está disponible en físico. ¿Lo ven de Meridian? ¿Han cambiado cosas, eh? ¿Esto qué es? Eh... No lo entiendo. ¿Qué? 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 Eh... No lo entiendo. Ah, vale. Me la llevo de paseo. Ok. Venga, hasta luego, Mari Carmen. ¡Hasta luego! 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 ¿Por qué no lo...? ¡Pero tío! A ver, vete a tomar por el culo. ¡Me cago en! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que abrir esto de alguna forma. Tengo que traerlo aquí para acabar el nivel. No sé qué tengo que hacer, pero bueno, ahora lo veremos. ¿Subirás otro Uncharted? No he subido ningún Uncharted. En todo caso, ¿subirás algún Uncharted? Y la respuesta es que en algún momento subiremos algún Uncharted. ¡No! 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 ¡No todosexistimos una casa americana! ¡No somos ricos! ¡No hay gente! ¡No hagas esto por aquí! ¡Es Starting to the Father! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Poco hace series. ¡Suscríbete! ¡C beginner! ¡Suscríbete al canal! ¡Jerice! ¡No tengo ninguno de nosotros! No tengo ningún video... ¡Jerice! ¡De verdad se va a llevar a un salón! ¡Collequible! De acuerdo, ¡no importa que aquí se ha quedado la laying uapuera! ¡A la mierda, no lo amabora! ¡Eh! 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 De hecho, porque tengo que tomar la gun. ¡Eh! La re satu. La re satu. Por hacer algo. ¡Puedo tocarlo! Esa es la prensa. Es que es lo menos, tío. ¿Estamos locos o qué? Ya sabéis que hay que ganar el juego. Probablemente a este juego. No hay que ganar de ganar el juego. Si hay que ganar la prensa de ganar tu pelo, ¿y no puedes jugar en donde dale la gana? Si tengo que ganar la prensa, es porque no puedes jugar donde te dé la gana. ¿Por qué? ¡Oh, no! Bueno, gracias a todos. He sentido reclamado. ¡Los dos detalles, H거든요, os voy a ver! ¡H据éselo! ¡Pero! ¡No! 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 No, no puedo coger cualquiera. ¿De dónde saco...? ¿Qué cojones? No, no puedo coger ni la pestaña. Yo no puedo coger ni la pestaña. No puedo coger ni la pestaña. ¿Estás mirando el chat? No, no puedo coger ni la pestaña. ¿Estás mirando el chat? No, no. ¿Quien? ¡Nos vemos! ¿Si he sytuado de que la no se pierda en las escaleras? ¡No puedo! ¡Para una vez! ¡Ay! ¡Me satiéndote! Nuestra cosa es el que se queda de nuevo. ¡Empecemos ahora! ¡Se acercando! ¡Es el problema de que no se ha ido antes! ¡Es el problema de que no el problema es! ¡Esta cuidado! ¡Esto es el problema de que no el problema es que no hay nada que se conteniría! ¿Qué es eso? ¿A ver, querés que me haya olvidado antes de que me quedes a llegar? ¿Qué sería? No te voy a dejar bien en casa. ¡Pues tienes una vez más blanca! ¿Dónde está el instante de su masturbación? ¡¿Qué es eso?! ¿Dónde está el instante de los hombres? ¿Ahora es el mismo? ¿Qué pasa? ¿Tú lo comprarías? Yo no. Yo no tengo espacio para jugar ese Mario Kart. ¿Mi casa? ¿Tarás otros Mega Man? Más adelante, sí. Desde el martes, un mes de vacaña sin madrugar. Así que estaremos a gusto viendo las caídas de loco. ¿Qué tal la idea? Disfruta de esas vacaciones. Más que lo que me gusta. ¿Ay? No somos más de los mejoreses. El marco... Pero no su nombre es la cosa que me gusta. De все, si ya no te ha convertido a un saludo. Tienes un saludo. Esaście. ¿Qué tal? El sarcasmo tiene una buena pregunta. No sé si recibiéndome el sarcasmo. No sé si para que no se lo ha entendido. Oh,έte. ¿Este tiene que dejar la pregunta o una afirmación? Más afirmación... No. Sería que serán la pregunta... O sea... ¡¿Alguien el Stateaw System?! ¡No sé de qué hablas! ¡Es decir, esto es lo que quiero hacer! Siempre te digo, señorita, que ves como Peter, y estas tres veces es mi nombre. ¿Pero te cuento lo que haces? ¡Champado! Buscadlos a la puerta de º por hoy! Tres de duro, ¡es pobre! ¡Aquí te lo he gustado! ¡Porque me opuso la puerta de ºº! ¡Felicidades! ¡Oye, qué bello! ¡Crespo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás bien! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¿Él estás en un lugar donde me olvide de hablar de un idioma? Cuma. ¿Este es un idioma? ¿Has ido de algún idioma? ¿Has ido de algún idioma? ¿Has ido de algún idioma? No hay rumo de hablar de un idioma. No hay rumo de hablar de un idioma. Hay rumo de hablar de un idioma. Te lo he visto. ¿Tu eres exiquiado? ¿No te lo he visto? Y tu existo. ¿Qué? No. No no estoy hablando de nada. No tienes nada en el idioma. No. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 El juego tampoco te explica muchas cosas, es en plan de... no sé que... no veo una pelota para poder cruzar. Pero ahora todo ok. Que me enseñan esto, que aquí no hay nada, tío. Me he dejado un coleccionable. Me he dejado uno, ahí, arriba. Me he dejado una pelota para repetir el nivel. Ahora no sé cómo va. A menos de dudas estuve en la cama en el GTA con la PSP. Dios mío, pero es que la PSP con el GTA era la hostia. Pero lo que tienes a Bayonetta es secuestrada en tu casa y por eso no se anuncian nada del 3. ¡Mierda, me habéis pillado! Yo pensaba que esto quedaría en secreto. ¿Pero por qué lo dices, Pablo? ¡No! 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 No sé cómo se puede. No tengo ni idea, ¿eh? Madre mía, la cámara. ¡Hasta la restoreda! ¿A quebriste eso? ¡No! ¡Pero no me hay cosas más! ¡Eso está! ¡No voy a tenerle una puerta! ¡Eso está, ya está! ¿No voy a tenerle una puerta o algo? ¡Oh, y no voy a tenerla! ¡Pensamos! ¡No, no voy a subir! ¡Pure! No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando no sepas cómo se hace algo, inventatelo. Que persona buena solución. Yo lo inventado y me ha salido bien. No, no, no. ¡No! La verdad es que con el tema Metroid hay bastantes ganas. ¿Por qué? No tengo ningún problema. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas, pero no sé qué pasa. Es un gran grantero. ¿Cómo? Estén 3-5-5-5-5-5-5-6-6. Uy, el verdadero al menos, es un gran trabajo. Acá... Tengo mas ganas. Ya tengo toque... Uy, eso es cierto. Y... Paz, cago... Tengo ganas, apagando... Tengo ganas, espaz, tigo... Tanto como que no sacaron nada, en verdad salía mucha cosa en PS Vita, lo que no salía era en Europa. En Japón había mucha cosa y en Japón siempre tuvo mucho éxito PS Vita, pero aquí se quedó en nada. Y aún así, de PS Vita, tengo más de 20 juegos, 2 jrpgs que en principio eran exclusivos, luego ya no, pues la mayoría han acabado saliendo en play y demás. Pero yo, yo me pegué muchos vicios, eh, hasta el punto de cosas como el, el, yo que sé, el Rock Legacy, que no me salía, el Rock Legacy, sí, le he pegado un vicio monumental en el Dragon Crown, me saqué el platino jugándolo en Vita, que eso es una delicia, una absolutísima de verdad, o sea, la experiencia de Dragon Crown en portátil, con la pantalla OLED del primer modelo, eso es orgásmico, tío, te lo digo en serio, eso es la hostia. Un día a día, muchísimas gracias. No, no me lo faltan, todo es más. No, no, no. No, no, no se lo 차gue, no, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete! Que de hecho son tan buenos que luego están guardados para 4 en nuestra versión. De hecho son tan buenos que luego se han portado para PCV. Como los Trainings of Techol Steel. ¿Y antes de ellos era de PSP? Por eso te digo que... A mi si que me ha dado lo que buscaba la consola. A mi en lo personal, eh? Por lo que esta entendiendo que por mucha gente la decepcionara. ¿De acuerdo? Pero a mi PSV me ha dado mejores juegos. Eso te lo digo ya. Que en 3DS. Para mi, ¿eh? En 3DS me arrepentí de comprarla. En cambio, PSV no. No, 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 no... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Otra vez! ¡Puesen que dejarte al espacio! ¡Démonos! ¡Puesen que no hay ninguna fruta! ¡Otra vez! ¡Fuera, la esposa de la esposa de la casa! ¡Maldita la esposa de la casa de la casa! ¡Me quiero salir de aquí! ¿En cuandoeds? ¡Enfantar a la casa de la casa! ¡Gafe! ¡No! ¡Esto es como maravilloso! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, Floriz! ¡Puesen que no estás malos! ¡No! ¡Gafe! ¡Demon! ¡Oh, no! ¿Es un mercado de fichas? ¡No! 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 ¡No se puede pupilar! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡Pero que que este es un botón de la vida! ¡Pero que se que no hayan ganado el problema de la vida de los juegos, pero no se enganchará! ¡No hay ganas de ganar, este es un botón de la vida! ¡Ya os dije que un día quiero subirlo al canal! Pero tengo que ver que anuncien un remit, un remaster o algo... Y aún no pierdo la esperanza, ¿eh? Y aún no la pierdo, tío... ¡No lo sé! ¡No lo sé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claro, en principio no, Jesús Esos juegos no salen para Play 5, claro Casi me mato, tío No, tío, pero qué cojones Te hasta la polla Pero a unos niveles enfermizos Ya no sé ni por los que haya nubes No lo puede Estábamos Oh, estimulo Ufff... ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso es un marco! que no? va. Ah! Quisión? Ya no. ¡No se entonces! ¿Hasta la ventaja de esta ventaja? ¿Qué es eso? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Hay niveles de dos minutos y hay niveles que se las trae? ¿Migas no se ha ido a hacer sangre? Porque sabían que no tenían nada después de lo de Halo. Bueno, es como si dices que Sonic no tiene nada después de lo de Demon's Souls. ¡Es una tontería! Siguen sin tener nada con lo de Bethesda y la compra no se hace en cinco minutos. ¡No! No me gusta este tipo de compras, pero no es ir a hacer sangre. Es simplemente buscar un valor añadido a su producto. Sin más. ¿No? Si, lo debes es la que hay de hacer sangre. ¿Ahora? No se lo hará! ¿La gente no hará nada? ¿No es que yo no puedo agarrar dinero? ¿Por qué me parezca dinero? No. No, pero que tengo ganas. No tengo ganas de ganas. Es interesante ser que tengo ganas de ganas. No tengo ganas. No son ganas de ganas. ¿Por qué? No tengo ganas de ganas. ¡Que increíble! ¡Esto es capaz de hacer dos más cosas! ¡Joder, en la derecha! ¡Se tiene que ir! ¡Inhalado! ¡Inhalado! ¡Que es lo mejor que te pasa! ¡Hace mucho tiempo! Estaba en la derecha. ¡Mebs al caer! ¡Nosotros se deten, por ejemplo! ¿En el momento que la derecha está adecuada? ¡Haz que quedé! ¡No es una derecha! ¡Yo no lo escucho! No lo escucho. ¡Haz que no me guste la derecha! ¡Ros oppo! ¡Suscríbete y activa la próxima! Solo que, si Sony pudiera permitirse comprar Squares, lo haría. De hecho, ya invirtió en ella por ello. ¿Y si tuvo que vender sus participaciones? Porque iban mal de pasta. Si no, seguirían con su parte de la participación en Squares. ¡No! 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 Al final todas esas compañías buscan su propio beneficio. Es normal. Fue con su propio beneficio y el beneficio hacia los usuarios que consumen su plataforma, no las que consuman la competencia. Eso es algo lógico. O sea, yo supongo que es algo que entiende todo el mundo. Ahora digo, a mí no me gusta porque no estoy a favor de que se puedan comprar compañías ni exclusividades. Pero bueno, es algo que se ha hecho siempre. Yo solo estaría a favor de comprar una compañía en caso de que esta compañía necesite ser comprada para sobrevivir. Si, no, no. Están creando un Jack and Exxel para Play 5. Ojalá. No. Ojalá. Te estaba convencido de que habría algo, tío. ¿Es el живот del Nintendo? ¡Nunca ha sido de Nintendo! Eres el mundo en el centro. Ojalá que no. ¿Ojalá? ¿De acuerdo? Cómo vuelvo, tío? No puedo liarla, pero si no lo hayan quedado más. Se ha pedido sobre los únicos... ¡Unida de la compañía de carbón! ¡No me he quitado! ¡Suscríbete! ¡No me he quitado el tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo hacedo! No sé cómo salir de aquí. No sé cómo salir. No puedo. No puedo salir de aquí. ¿Pero qué coño? No puedo salir de aquí. 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 ¿Te gustaría un Hallboy 2? Me encantaría, tío Mira que no tuvo mucho tirón, ¿eh? Cuando lo sigo con el canal Pero le tengo mucho cariño El Hallboy me pareció increíble Me pareció putamente increíble Te lo digo de verdad A ver, estoy un golpe, tío Este tipo de niveles empiezan a ser bastante más complicados Pero a mínima te vas a la mierda ¿Qué tal, Martia? Me alegra verte por ahí ¿Cómo estamos? Muy buenas, Chico El tío que está creando Es un español y está creando Jack and Dexter Ah, pero que es un fan Es una creación fan, dice, Chico O sea, que no es oficial Joder, pues ojalá fuera oficial La personalidad de la vida Tampoco se cierra No, 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 no Es un personaje que se cierra Tampoco está creando Claro, no, no, no Es un personaje que se cierra Tampoco está creando ¿Qué tal? Si se cierra No te importa No me alegra No me alegra Es un personaje que se cierra ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿coo? ¿sabes? ¿alguien de esta bien? ¡Eso es lo que pasa! ¡No! ...a ver, el resultado es lo que viene de aquí. No veo nada, eso es lo que... ¡Listo! Como es lo que pasamos de aquí. ¡Solo! ¡Solo! ¡Hasta esta la puerta! ¿De dónde vas? ¡Solo! ¡Solo! ¡A partir de aquí, está la puerta de la puerta! ¡Gerónimo! ¡Si! ¡¿Es donde no está?! ¿Qué tal el juego? No está mal, no es ninguna maravilla. Pero no está mal. Si los conozco, pero como tampoco soy muy jugador de Pokémon, alguna vez me lo he planteado, pero tampoco me mata. Ya, segundo boss. Venga chicos, que estamos a dos likes, esos 300, nos vamos a ir a tope. Por apoyar las cosas distintas, aunque sea una noche más de chill, que siempre está bien también. Me encantaría estar en el que es de mis sentidos. Si se ha quedado con un lado, me zaczyna ir a ir a la superficie de la fuerza. Pero yo creo que no hay que ir al final de la fuerza. Lo he quedado. ¡Oh no! Oye, ¿no? ¡Muy bien! ¡Explonemos el xd! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Quedo estar en un lugar tan serio! ¡Pero no lo haríamos! ¡Escuchamos! ¡Solo, po! ¡No lo haríamos! ¡Gracias por verlo! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¿Ves? ¡Madre mía! ¡Qué raro todo, tio! ¡Qué raro este fogo tío! Oh, bueno. Quieres precipitarte, rendirte ante su burla. Eres impulsivo, curioso, inquieto y energético. Tengan esos sentimientos a poder de ti. Mientras más caos haya, más orden se necesita. Estoy listo para abrirte el camino. Muéstrame algunos cristales. Los Max. Oh, bueno. ¿Aquí está suyo y mira esto? En el mundo es un layering. Está chistada, Enric. El mundo es un desastre. ¡Más un desastre! ¡Que me gustas! ¡Bueno, es nuestro mundo! ¡No! ¡Eso es el más duro! Lo pongo muy bien... ¡No! ¡Aquí me puedo volver a subir! ¡No, no puedo subirme! No sé para qué ha servido irme para allí. Pero, bueno... Nuevos tipos de enemigos... Esto parece que explotan, ¿no? Tiene toda pinta. ¡Pues no me deje saltar, tío! ¡Ya! ¡Ah! ¡He llegado a un sitio que no os debería poder haber llegado! ¡Pues no me deje saltar, tío! ¡No me deje saltar! ¡No me deje saltar! ¡No me deje saltar! ¡Ya! 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 ¡No te vayas! O sea, ¿no? Tengo que destruirlo. ¿Cómo? ¿No lo tengo claro? ¿Lo acabo de coger el ultimo? ¡Mald! Quedan 20 niveles, pero no sé si lo terminaremos, eh. Veo que en general a Charlie da mucha pereza. ¡Suscríbete al canal! Hay una cosa de los que será para conseguir un gran riesgo. Por eso no lo deje. ¡Suscríbete al canal de YouTube, el de nuevo canal! No. ¡Gracias! Aquí tenemos que seguir. ¡ISAJUAR! ¡Pero que seguiré! ¡Oh! Vale, entonces está claro Que tengo que reventar esto ¡Boom! Vale, luego tendré que llevar la pelota por ahí Pero claro, primero tengo que abrirlo Ok, la pelota tiene que ir por ahí abajo Compré, arreglo, arreglo, arreglo ¡Gol70! ¡Pero no lo sé si te quedas así! ...Vamos a volver a cajar ¡Lo siento! ¡Vamos a perder así! ¡Gol70! ¡Vamos! ¡No te vas a traer! Tengo una señora que me va a dar. ¿No me vas a poner en cuenta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Vale... ¡Aquí guardo una, pero me sigue faltando la otra! ¡No! 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 ¡Si hubieras! ¡No! ¡No, yo no, no! ¡Qué pasa! ¡En surprised is not to9 Puenge cymbia! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Items que no es pegodle 908W2! ¡Tracias! ¡Se ha muerto! ¡Hace mucho! Este mundo ¡ah! Pero... ¿Eso es un juego de plataformas que se basa solo en puzles? Es que tiene un planteamiento muy móvil. Es quizás el problema del juego. Es como un juego móvil, pero con mejores gráficos. Pero el juego para echarse unos ratos no está mal. Es que lo dejo. No vayas a caerse menos. Si se acuerdan con la ropa, hay una tensión abierta, etcétera. adá, que es lo más preciso que llueve de estos tan buenos. Ahora, no hay ninguna oportunidad de ver qué os pasa. ¿Está cerca de los ejércitos de la caja? ¿Qué hay cuando hay una caja? ¡Esto es difícil! ¡Eso es James! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas, Mios? ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Pero qué amago me acaba de hacer más feo! ¡Pero tío, por favor! ¡Pero me estás vacilando! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Estas cosas no se hacen que me quede una vida! ¡Pero no ha pasado ничего del medio! ... ¡Pero tío! ¡Ok, por favor! ¡Pero! ¡No es así! No, 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 no. Daria. ¡No me hagan más la vida! No habrá mucho sentido. ¡Eso es la vida! ¡Pero no sabe por qué te estás haciendo, ni para qué! ¡Eso es la vida! El primer de las cosas mas... Vale, eso era lo que tenía que abrir. ¿Este juego raro solo juegas a juegos raros? Yo juego de todo, tío. A veces le toca el turno a juegos raros. Creo que tiene que jugar de todo. Soy un jugador que juega a todo tipo de juegos. Menos deportivos, claro. Y me gusta probar lo máximo posible, que también nos sirve para salir de dudas a vosotros. Un saludo frío, por cierto. A veces encontramos cosas que no nos esperábamos, muy buenas. Otras veces cosas más pochas. Hoy ha sido algo más pocho. ¿Me cago en? ¡Ah, me jodas, hombre! Ahora está a tomar por el culo. ¿Cuánto durará el directo? No sé, puede que media hora más, puede que quince minutos, puede que una hora. No lo sé. Quiero ver un poco de este tercer mundo. Y si veo que es más de lo mismo, o ver lo que estoy viendo. Pues entonces, es que no ocurre nada. No sabemos ni por qué nuestro compañero se ha transformado en lo que se ha transformado. No sabemos nada. O sea... No sé, que tired. Ok. No sé, o no sé. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Un poco menos... ¡Suscríbete! Vale... No parece haber nada más... ¡Maldita un poco ya que tuve! Hicíamosi aquí. ¡Oico, quere, Parnos! Aquí hay unaώara. Da un intoxicado. ¡El cofre, Espada! ¡Pum! ¡ הי Nicre, Espada! ¡Es unScríbete! ¡lemeías! ¡P 심emos fácil! Tengo oído que iba a��arnosrotas robotics a las esquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice por aquí, Dáunca, el próximo chat de intenciones que funciona. ¡Suscríbete al canal! Termina la venida del catártelo. Eso es General Diья que diría que la entituna��alla y retiene IT 1956. ¿ASaced un Pak? ¡Pero, aunque las tiendas! ¡Gracias! ¡Para que lo descubra la paga! ¡Ese tiene que ver la paga! ¡Para que lo hagas! ¡Que digas que es la suerte! ¡Que lo ven! ¡Pero que es cualquier tienda! ¡Para que llegue al revés! ¡Qué trato de lại! ¡Para que se lo quiera... ¡Detente! ¡Hasta que lo quiera! ¡Cole, un gran resumen! ¿No hay ninguna idea que estoy sacando? De verdad, también estáis jugando. ¿Estás cara a la salud? ¿Qué piensas deamingos? ¡Fa! Enrique... No creo que tardemos mucho más en nosotros. Yo creo que con curiosidad el juego ha estado bien. ¿Para subir algo diferente, enseñar algo diferente? No, no. ¡Cuidado! No sé cómo se puede. Si no has ido a la derecha, a la derecha hay que ganarme de la derecha. Eso es de metadar. ¡Sinco! ¡Buenos días, señor! ¡Claro! ¡Claro que esta por aquí! Yo me quiza. Yo creo que esto. ¡Pues no está bien! ¡Tienes que la otra vez allí! Mañana tenemos final B de Nier por Twitch Para quien le interese A partir de las 3 de la tarde empezaremos un poquito antes Os lo dejo por ahí por si os interesa Que nos esperan 5 o 6 horitas de vicio por ahí Survivor is está muy chulo James Está muy muy chulo Te falta algo de contenido Parece que están cambiando cosas Escuchando la comunidad Por lo que he podido ver Siguiendo en Twitter Pero aún les falta bastante En fin chicos, chicas Lo voy a dejar aquí Llevamos la mitad del juego En dos horas y media aproximadamente No está mal Tiene un planteamiento demasiado de móvil El juego es quizás el defecto que tiene Porque el planteamiento jugable no es malo Pero se nota un montón que bebe de móvil Son cuatro mundos Con diez niveles cada mundo Con los típicos coleccionables Que tienes que conseguir porque sí Para poder avanzar de un mundo a otro Que es bien heredado De los juegos básicos de móvil De aquella época De cuando no eran free to play Y tal De hace unos cuantos años atrás Y ya digo El juego no es malo Si no tienes ningún Plataformas al que jugar Tapetes en plataformas Plataformas mezclado con puzzles Sobre todo Porque cada nivel Es un puzzle propio Está bastante bien ¿Vale? No es malo Está bien Puedes pasar un buen rato Pero si Tienes otras opciones Como yo que sé El Jokalaili El Jokalaili es una maravilla El Super Mario Rooms También está genial Si no los has jugado Bueno Y hay muchas plataformas más Pero no está nada mal Me ha gustado Pero sí que es para jugar Cuatro o cinco horas seguidas Se hace un poco más durillo Por el planteamiento que tiene Básicamente De que no hay nada de historia Y es simplemente Un nivel con puzzles Un nivel con puzzles Un nivel con puzzles Un nivel con puzzles Así no hay otra vez Recordando un poco El Kula World ¿No? Como hemos hablado antes Así que nada más Mañana volvemos con Vigil No sé si será el directo final No creo Porque tiene pinta De que quedan unos cuantos bosses Pero sí que como Nos hemos chetado bastante A lo mejor sí que es el directo final Mañana el de Vigil No lo sé No lo sé Ya veremos Pero se acercan Bastantes cositas nuevas Próximamente Se viene una noche O sea una semana de terror Incluso La semana del 26 al 31 ¿Vale? La semana del 26 al 31 Todo eso va a ser de terror Puro Tengo varios juegos ahí Pensados y seleccionados Para pasar una semana de Halloween Ahí guapa guapa Y nada más De verdad Muchas gracias por haber estado Allí al otro lado de la pantalla Espero que al menos Os hayáis entretenido Os hayáis divertido Conversando Charlando Disfrutando de un juego diferente Y si no Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Otra vez será Así que ya sabéis Manita arriba si os ha gustado Compartid el vídeo por vuestras redes Suscribíos a nuestro site Que hacemos directo todos los días Y lo más importante Un poquito de feedback abajo En la cajita de comentarios ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Os no harían más plataformas? No tiene que ser este Cualquier cosa que queráis comentarme Siempre os leo Siempre os contesto De esta forma ayudáis muchísimo Que el canal siga creciendo Poquito a poquito Un fuertísimo abrazo Y mañana más Y mejor Si no nos vemos Pasad un buen fin de semana Pero con moderación Ojo, ¿eh? Con moderación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!